...de los años 70 y hasta los 80 estuvo muy activa y logró muchísimos éxitos. Y luego se desintegraron los muchachos, se fueron a cada uno por su lado, la orquesta se rompeó en el 5 de la calle. Y este hecho lo hemos reunido nuevamente a un invitado a su director, Keu Rodríguez, que estaba en el retiro, ya tranquilizando los caminos del señor, y le pedimos que por favor se comunicara con el señor para que le diera permiso de estar acá en el Día Nacional de la Salsa. Y así se logró este momento de recordar a la orquesta La Terrífica. Y en esta orquesta fueron muchos los extraordinarios y buenos cantantes que pasaron por esta gran orquesta. Y voy a presentar ahora, voy a presentar, tres de esos cantantes más destacados. Vamos a recibir a un gran cantante, que sus comienzos fueron con Vicky Cora y luego aquí con La Terrífica, más adelante con Tomia Olivencia. Y como cantante solita ha logrado muchísimos éxitos. Recibimos a Héctor Trincoche. Ahora vamos a presentar a otro gran cantante, otro gran sonero, que también tuvo un buen tiempo con la orquesta La Terrífica y más recientemente con Don Quique Papalúca y la sonora bolseña. Gran cantante, un gran sonero, él es Héctor Pichy Pérez. El es Héctor Pérez. El es Héctor Pérez. A Héctor Pérez. Bienvenido, Vicky. Bienvenido. Y otro gran cantante que también brilló con esta gran orquesta La Terrífica y que también fue parte de la sonora bolseña y como solita ha logrado un muchísimo éxito. ¡Maris Martínez! ¡Vaya, vale! Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. ¿Se caen aquí? ¿Lo pueden ser por aquí? Vamos a recordar la orquesta La Terrífica y hemos invitado a esta orquesta que es la número uno en acompañamiento de artistas en estos momentos en Puerto Rico. Luisito Figueroa y la orquesta Abran Paso que nos gustaría que hicieran acá una pequeña introducción a esta gran orquesta de Puerto Rico. Abran Paso. ¡Música método! Arriba, ahora quédate la orquesta, que se haga. Es clase de riquete. Bueno, y ahora vamos a pedirle aquí a los cantantes que vengan al centro porque queremos entonces invitar al director fundador de esta gran orquesta que hoy no solamente lo hemos invitado aquí al Día Nacional de la Salsa y nos dé el permiso de recordar a su orquesta La Terrífica con gran trompetita, con gran arreglita sino que vamos a homenajearlo en este momento de sorpresa que a mí no se lo imaginaba un reconocimiento para Joe Rodríguez. ¡Que vengan los locutores de C-93 todos acá! ¡Vamos a brindar un aplauso aquí a Joe Rodríguez! El creador de la orquesta La Terrífica y acá le pedimos al compañero que así que que se venga por aquí y tenemos, por favor, a Gabriel Granel, el parquero con la placa. Sorpresa, Joe, por favor, vengan aquí al centro ayúdanos aquí vengan por aquí Joe, por el centro, vengan aquí vengan aquí al centro, que usted no se imaginaba que le tenemos esta sorpresa y aquí también a ustedes dedicamos el Día Nacional de la Salsa compañero que así que le da lectura a la placa que dice así José Rodríguez en el reconocimiento a su trayectoria musical como responsable de haber sido uno de los proyectos salseros más emblemáticos en nuestra historia sonora moderna. La orquesta La Terrífica gracias por su entusiasmo, dedicación y entrega y por haber servido de escuela para la formación de grandes vocalistas salseros recibe este homenaje que en representación del pueblo salsero le ofrece Z93 SBS en el Día Nacional de la Salsa dado hoy domingo 16 de marzo 2014 aquí en el estadio y Dan Vitor con el aplauso de este pueblo salsero señor Rodríguez director y fundador de La Terrífica con la palabra yo pues le queremos dar las gracias a todos, a los músicos que están aquí como a muchos músicos que están aquí porque no voy a acabar con tanta gente pero para ellos mi respeto porque La Terrífica no es mía sino es de ellos y del pueblo de Puerto Rico y del mundo entero así que gracias a todos muy bien, muy bien bueno yo pues te vamos a guardar la placa vamos a la foto aquí, la foto, la foto yo para la prensa local de internet por favor vamos a la frente por favor los cantantes del gabito aquí Mami, este es el gabito de yo de Pichi ahí está ahí, vamos vamos a la frente dice muy bien ahora ven adelante un aplauso para la orquesta la Terrífica que viene ahora encender la tarima del día nacional de la salsa muchísimas gracias y ahora le pedimos que le guarden ahí la otaca a 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 Está cantando como cuando tenía 17 Muy bien, tenemos aquí todos los micrófonos de Sugar Y aquí los tres cantantes que hemos invitado para recordar la artística Acompañados por la orquesta a Bram Paso Estamos listos Y entonces, primero va a cantar Anis Luego Tricoche y Pichi Y ellos van aquí a recordar como cuando ellos estaban con esta gran orquesta Música maestro, la orquesta, la terrífica ¡Bien, buen aplauso! ¡Bien, buen aplauso! ¡Bien, buen aplauso! ¡Que hay una salsa con los micrófonos! ¡Bien, buen aplauso! 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 como la agua de los panas rígal Pura, la luz como la agua de los panas rígal comenzó aление de cuando haría que el ronsouge no lo contará no lo estoy haciendo nada con la luz ¡Gracias! 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 ¡Pura, pura! ¡Recordando el pasado! ¡Pura, pura! ¡Recordando el pasado familia! Nos sentimos bien contentos de estar aquí en esta tarde maravillosa que el creador nos ha regalado lleno de tanta gente linda ¡Dibertando Salcero Juntos, Salcero de la Mata! ¡Que viva la salsa! ¡Que viva la salsa, mi gente! Que nos bendiga, gracias por estar aquí y gracias a Z93 que ha hecho posible este reencuentro junto a yo con Rigue, a los muchachos de Abra el Paso un aplauso fuerte para esta gran orquesta ¡Que les beso el trabajo! Y para mí es un placer de grande, de todos ustedes y de parte de Diego Rodríguez que tuvo la oportunidad de venir para aquí y de reunirnos a nosotros es así que yo lo cuestiono a ustedes yo lo cuestiono a ustedes y yo lo cuestiono a ustedes y yo lo cuestiono a ustedes y yo lo cuestiono a ustedes ¡Vamos a pasar de grande, de grande, de grande! Bueno, vamos a seguir con la música Esta vez tenemos a Héctor Tricoche, ¿verdad que sí? Héctor Tricoche, vamos a recordar un tema sabroso vamos a saludar y darle la gracia a toda esa prensa que está aquí la gente de Venezuela, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y sobre todo la gente de Puerto Rico ¡Los míos a mí! ¡Arcorilla de Nipuero Primera, Coco, Rita! ¡Saluda a toda la gente! ¡La gente de Ponce, ¿dónde está? ¡Muy bien! ¡Juanalía! ¡Juanalía! ¡La gente de Cuavo! ¡Juanalía! ¡Juanalía de Cuavo! 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 Con todo el tiempo quiero de brindar Una vela que ya no es una vela Yo la quiero de veras Porque vale la pena Estuve en el tiempo de nosotros En el primavera Y la luna que te hace de pensar Yo la quiero de veras Porque vale la pena Yo la quiero de veras Esta mujer no se te hace de alguna manera Voy a ver con todo el tiempo Vamos a ver con todo el tiempo De alguna manera Que la mañana de la mañana no hay que creer Pero la mujer no se te hace de alguna manera Me dejamos en la vida Y yo te llevo la vida Y yo me llevo Esta mujer no se te hace de alguna manera Yo te llevo tu voz Y yo te llevo la vida 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 ¡Que ya no vayamos de vida mi gana, que no hay agua como fiel! ¡Que ya no vayamos de vida mi gana, que ya no hay agua como fiel! ¡Que ya no vayamos de vida mi gana, que ya no hay agua como fiel! ¡Que ya no vayamos de vida mi gana, que ya no vayamos de vida mi gana, que ya no vayamos de vida mi gana, y que ya no vayamos de vida mi gana, 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 que ya no vayamos de vida mi gana. ¡Gracias! ¡Victor! ¡Que no te pierdas! ¡Pinque! ¡Este de arriba! ¡A la rato de Louvistor! ¡Alta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gitanegua! 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 Pero si tú lo quitas en la yegua, caballero la digo yo como loco. ¡Gitanegua! 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 En el año hay una yegua que se llama Lorotera, que cuando la gita patena. ¡Gitanegua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!